Ahora, las 24 horas del día, los 365 días del año, 100% Noticias, en Canal 15. Cardenal Leopoldo Brenes fue nombrado por el Papa Francisco para ser miembro de dos comisiones pontificias de la Curia Romana. ¡Presidente! Escuchamos con humildad y respeto el planteamiento de los obispos, dijo Rosario Murillo, quien consideró un privilegio el diálogo con la conferencia episcopal. Realizan plantón en auxilio judicial para exigir que no se quede impune, caso de los flechaperros en carretera sur. Policía Nacional cae ante reclamo de investigados de los mataperros y prometen brindar resultados finales de investigación. Temporada de huracanes será baja, según el Centro Nacional de Huracanes, que pronostica 11 ciclones con nombres de los cuales 9 serán tormentas y podrían haber 3 a 6 huracanes. Policía Nacional y hondureña estrechan relaciones para combatir al narcotráfico. Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, recorrerá ese viernes la trocha fronteriza para ver el estado del camino de la discordia con Nicaragua. Falcao, James, Piquet, Messi y Neymar en el nuevo video de Shakira, que será incluido en el disco oficial del Mundial. Premia Banpro, Cite Premia. 70 ganadores de televisores LED y teatro en casa. Vive la pasión del Mundial. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito a Premia Banpro, acumula una acción para participar en la rifa. Y doble acción al pagar tus servicios por Telepagos Banpro 1-800-1530. Usa tu tarjeta y gana. Premia, la tarjeta de Banpro, Cite Premia. Cuando llamas al 1-800-2223, Farmex te atiende aquí. Y aquí. Y aquí. También aquí. Aquí. Y aquí. Ah, y aquí. Por aquí. 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 Farmex está en todos lados. Llamando gratis al 1-800-2223. Envío gratis desde una pastilla. 1-800-2223. Farmex Farmacia Express. ¿Cómo saber si tenés una mamá moderna? Número uno, es súper organizada y lleva una agenda apretada. Número dos, le encanta la música. Número tres, por lo menos una vez te ha preguntado sobre Facebook. Si tenés una mamá moderna, ya es hora de hacerla digital. Regala este día de las madres un smartphone con el internet más rápido de Nicaragua incluido. Así ella te tendrá más cerca a vos y a sus amigas. En Claro tenemos un plan para cada estilo de vida. Un smartphone para cada mamá. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Nicaragua lo merece todo. 100% Noticias. ¡Claro que sí! También distribuye en este caso la empresa de COVID-19. Las autoridades de la Dirección General de Bomberos aún continúan investigando cuáles fueron las causas a las que produjeron este siniestro que se registra aquí en el sector del paradisito. Los propietarios aseguran que o presumen que pudo haber sido un cortocircuito que pudo haber originado este siniestro que acabó con todo lo que se almacenaba en esta bodega de COVID-19. El incendio, según la autoridad, ya fue controlado. Se llevaron de más de 20 a 30 minutos para poder controlarlo. Ocuparon más de 30 fuerzas de la Dirección General de Bomberos y más de tres cisternas para poder provocar este siniestro que alcanzó grandes desdiamanadas y columnas que hubo que en su momento alarmaron a todos los pobladores del paradisito. Les decía que ya está controlado. Los bomberos, en este caso, continúan trabajando para la discusión total de este siniestro que acabó con prácticamente la bodega central, el de COVID-19, donde se almacenaba algo acondicionado entre otros productos. Fernando Guido, gerente general de la empresa COVID-19, asegura que aún es un cuestionario de la pérdida que pudo haber generado este siniestro. No tienen datos en este momento de cuándo pudieron haber perdido. Sí, lo confirmó de que la satisfacción de ellos en este momento es hasta que ninguno de sus trabajadores ha salido lesionado producto a este siniestro. La población se maneja alarmada y las autoridades han hecho el llamado a los que refieren del área, porque el material en el que se consumó es tóxico. La seguridad es que esto podría ser perjudicial para la salud de las personas. Por eso hicieron el llamado a que las personas se retiraran un poco del área para despejar y también despejarse. En este caso, los bomberos puedan realizar más fácil su trabajo, porque como les decía, aún continúa en la discusión total de este siniestro. Las autoridades de los bomberos también hicieron el llamado a la población a tener mayor precaución en estos momentos o en este periodo lluvioso con respecto a la instalación de electrificación de sus viviendas, porque asegura que la lluvia o la humedad produce que con mayor facilidad se puedan presentar a corto circuito. Y para no alejarle el cielo bombero, es mejor prevenir antes que la necesidad de ser información aquí previamente en el último momento. Ya fue controlado el siniestro que se registró, repito, en el paraícito, en la bodega central de Covirca, donde almacenaban, hay aturricionados, cascos y otros productos que distribuye la población. La Policía Nacional también estuvo presente aquí con varias de sus fuerzas para poder garantizar seguridad en el sector y así velar para que las autoridades de los bomberos realicen su trabajo en orden. Esta es la información, amigos, de los televidentes que hay que informarles por el momento. Ya fue controlado este siniestro que este momento alcanzó grandes llamaradas y grandes columnas de humo y que puso alarmado a la población del paraícito. Regresamos como noticia, 100% noticia. Felicias a toda hora, así es. Información de Iris Castillo. Gracias. 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 El paso de las lluvias, la protección civil de El Salvador advirtió a la población sobre la primera onda tropical que afectará a este país centroamericano a partir de este jueves con lluvias en las próximas 72 horas. La institución que llamó a las personas a nivel nacional a tomar las medidas preventivas y a no circular en vehículo si no es necesario, indicó que el fenómeno se observa en Nicaragua y se desplaza este jueves hacia el territorio salvadoreño. El paso de la onda tropical la primera que se registra en el inicio de este invierno se sentirá en la madrugada de ese viernes y generará abundantes lluvias. Según el reporte, este fenómeno de lluvias se mantendrá por 72 horas y podría generar afectaciones, sobre todo en las zonas urbanas. Esto, como les decimos, en El Salvador. Y en la temporada de huracanes, la temporada de huracanes será baja, según el Centro Nacional de Huracanes, que pronostica 11 ciclones con nombres de los cuales nueve serán tormentas y podría haber de tres a seis huracanes. De acuerdo con los pronósticos, se espera que la actividad ciclónica durante la temporada 2014 se presente por debajo de los registros históricos con una intensidad baja, teniendo en cuenta de manera particular las condiciones actuales del océano y de la atmósfera en la cuenca del Océano Pacífico Tropical que probablemente conlleven a la formación de un fenómeno del Niño durante el segundo semestre de este año, sumado a un descenso en la temperatura superficial en el Mar Caribe y el Atlántico Tropical. Con base en los resultados de dicho análisis, se estima la formación de aproximadamente 11 ciclones tropicales con nombre, de los cuales nueve alcanzarían la categoría de tormentas tropicales, tres de huracanes moderados, categoría 1 o 2 en la escala de Zafir Simpson y un huracán intenso categoría 3, 4 o 5, tomando como fuente los años análogos de las condiciones actuales en el orden de correlación 2006, 2009, 1997 y 1982. Sin embargo, de consolidarse el fenómeno del Niño y ante la probabilidad de condiciones como las de los años análogos, se espera que la mayoría de los sistemas ciclónicos se concentren sobre el Océano Atlántico Tropical y muy poco sobre el Mar Caribe, sin descartar que por lo menos un sistema pueda presentarse en cercanías las costas de Guajira o el Archipiélago de San Andrés y Providencia, lo que podría generar algún tipo de afectación. Y los nombres asignados a los ciclones tropicales en el año 2014 serán Arthur, Berta, Cristóbal, Dolly, Edward, Fai, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred. Así que esos son los nombres de los huracanes que se esperan para esta temporada de huracanes de ese año 2014. Y con esa información haremos una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Nissan Pathfinder. Independencia en cada viaje. Nissan. Innovation that excites. Hola, amor. Hola, amor. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? No ves nada nuevo. Me corté el pelo como mi jugador favorito. ¿Cómo no te diste cuenta de eso? ¿Acaso no te importo? ¿Acaso ya no te gusto? ¿Ya no me querés? Ya te viene el mundial. ¡Vivilo al máximo! Recarga 200 Córdobas en tus tiendas Movistar. Y llévate camisetas, balones o chinelas mundialistas. Movistar. Compartida la vida es más. Mira el calor del sol que se hace vino, que desde el racimo se derrama. Y donde no hay vino, no hay amor. Ni ningún otro dilecto dentro del corazón. Restaurante La Piazeta te lleva a un viaje inolvidable por viñedos y bodegas californianas. Participa al consumir 25 dólares o más en alimentos que incluya una copa de los vinos participantes. Y pagando con tus tarjetas Backcredomatic. Ven a La Piazeta para la oportunidad de ganar este viaje para ti y un acompañante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recuerde que usted puede informarse a través de nuestra página web www.canal15.com.niz. También seguirnos a través de las redes sociales. Y el Papa Francisco nombró a su eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo metropolitano, en dos comisiones pontificias. La primera es en el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Y dejó a los Cardenales Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, Nicaragua. También a Jan Perry, arzobispo de Costa Marfil, Orlando Quevedo, arzobispo de Filipinas, Chibli, Langlois, obispo de Haití. El Papa Francisco también incluyó a Brenes entre los consejeros de la Pontificia Comisión para América Latina. Ahí están los Cardenales Lorenzo Baldiseri, secretario general de los obispos. Y entre los miembros de esa Pontificia Comisión a los Cardenales, nombró a los Cardenales Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua. A Ricardo Esati, arzobispo de Santiago de Chile. Y a Chibli Langlois, obispo de Haití. Así que esos han sido los nombramientos y han incluido y han tomado en cuenta al Cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes. Continuando con más informaciones para el presidente Ortega y la primera dama, Rosario Murillo. Fue un privilegio haber dialogado con los obispos de la conferencia episcopal. Así lo expresó Murillo, quien funge como vocera gubernamental. La primera dama informó que escucharon con humildad y respeto. Y esperan ahora que los obispos escuchen los programas gubernamentales que les expondrán en una posible próxima sesión de trabajo. Veamos el siguiente reporte. Pasadas las 4 de la tarde de este miércoles, llegó el presidente de la república, acompañado de su esposa, Rosario Murillo, y dos familiares. Al encuentro le anticiparon los obispos que llegaron para poner sobre la mesa seis puntos. La familia, la problemática social, derechos humanos, las relaciones entre el trabajo evangelizador y algunas políticas del gobierno, asuntos de la costa caribe y el problema institucional del país. Sobre este último punto, los obispos hicieron dos propuestas. Se haga un diálogo nacional. Nosotros no proponemos la forma, no somos técnicos en estos asuntos, pero que haya una apertura para ir dialogando con esos diversos sectores sociales. Y un segundo gran tema es que, a pesar de que ya ha habido la elección o reelección de funcionarios, se apunte a una elección 2016 con la mayor transparencia posible para que así el pueblo nicaragüense deje de vivir en esa inquietud de que si son honestas o no son honestas y que si hay tanta popularidad como en efecto se lo hemos hecho ver, pues de la misma manera se tenga la seguridad de que haciendo elecciones bien llevadas, que no genere dudas, pues se tenga el presidente o la presidente que los nicaragüenses quieren. Al ser planteado el tema, la Iglesia Católica dijo, Le pedimos con todo respeto que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto con nuevos y honorables miembros al frente del Consejo Supremo Electoral en el que brille sin ningún tipo de duda la voluntad popular. Pero, ¿qué respondió el presidente Ortega a este planteamiento? Bueno, en esto hubo un cierto silencio, pero yo creo que hay pues, se intuye que en ese silencio hay buena disponibilidad para aceptar esto. Con respecto al tema de la evangelización y algunas políticas del gobierno, la conferencia episcopal dice en el documento, deseamos compartir con el gobierno nuestra preocupación por la difusión de políticas estatales sincretistas que distorsionan la vivencia religiosa del pueblo cristiano y entorpecen una respetuosa relación entre Iglesia y Estado. No es conveniente para nadie la manipulación política de los signos religiosos para intereses políticos. Por su parte, el tema de la familia fue uno de los primeros puntos abordados en el encuentro. También hemos planteado que en algunos casos estos llamados comités de barrios familiares, pues en algunos casos se han infiltrado, metido mucho en la intimidad de la familia. Se reconoce que no es la política genéctrica, pero que puede ser que en algunos casos se ha cometido pues el error, pero no es el propósito. Sin embargo, quisimos hacerlo ver y otra cantidad de temáticas como el derecho que tienen los papás para elegir la formación, la educación para sus hijos. Sin embargo, consideramos que en este sentido, pues hay una gran apertura de parte del gobierno y que pues también preocupación por la familia y consideramos que se va a conseguir mucho más. La apertura de prensa a libertad de expresión fue otro asunto que fue planteado en el encuentro al manifestar que nos preocupa que no se privilegie de parte del gobierno y muchas veces no se respete el derecho a la libertad de expresión debido tanto al creciente monopolio de los medios de comunicación social de parte de grupos de que no favorecen la pluralidad de la información como de la discriminación de un gran sector de medios de comunicación social y profesionales de la información. La primera dama de la República, Rosario Murillo celebró el encuentro con los obispos destacando que consolida y reafirma el modelo de diálogo que impulsa el gobierno. Un encuentro bueno, que consolida, que reafirma el modelo de diálogo que prevalece en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Esta es Nicaragua donde nos invitamos a conversar sobre las posiciones, las preocupaciones de cada uno de los sectores de nuestra población. Esta vez, ese encuentro con los señores obispos con la conferencia episcopal, nos permitió conocer a fondo sus preocupaciones, conocer a fondo sus posiciones sobre determinados temas de la vida nacional y al mismo tiempo presentar las posiciones, las preocupaciones, las reflexiones de nuestro gobierno sobre el modelo económico mundial, sobre la cultura globalizada. Nuestro presidente Trump es posición sobre los valores prevalecientes en este mundo. En este mundo donde no solo nos contaminan el aire, no solo nos contaminan el ambiente, la naturaleza, sino también las familias, las comunidades, la juventud, las mujeres, cómo recibimos contaminación ambiental, cultural en estos países nuestros. El encuentro concluyó pasada las 8 de la noche bajo la amenaza de un fuerte aguacero. Entretanto, el presidente de la República se limitó en saludar a los periodistas sin brindar declaraciones. Y sobre el incendio que ocurrió en la tarde de ese jueves en las bodegas de Coirza, Iris Castillo nos trae mayores detalles. Adelante, Iris, te escuchamos 100% Noticias. Noticias a toda hora, imágenes de este siniestro que se registró en la bodega central de Coirza, Coirza, exactamente de la clínica Santa María, dos cuadras hacia arriba, en el barrio, en el sector del Paraísito. Las autoridades de la Dirección General de Bomberos aseguran de que ya está controlado. Como ven en imágenes, allá este siniestro lo que alcanza son grandes columnas de humo, pero ya fue controlado. Según los dueños de esta bodega, o más bien de la empresa Coirza, aseguran que las pérdidas son cuantiosas porque almacenaban aire acondicionado y otro tipo de materiales. Recordemos que Coirza se dedica a la venta, más bien de servicios de aire acondicionado. Pueden ver en imágenes ustedes el trabajo que realizaban, en este caso los bomberos, desde las 5 y 15 minutos que se registró este siniestro. Según las autoridades de bomberos, ocuparon masas de tres cisternas y 35 cuadrillas, o en este caso más de 35 hombres de la Dirección General de Bomberos para sufocar este incendio. Vamos a dejarles parte de este ambiente. ¿V��es? ¡Dónde está el cielo! ¡Dónde está el cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! hay material de caucho ahí y no sé pues la cantidad de material que tengo ahí. Sí, había equipos de aire acondicionado y hay un material para instalaciones, pero cuantificar ahorita me va a ser imposible, estamos esperando, una vez controlado el fuego, determinar que el área afectada y luego ir a buscar los archivos, buscarle dónde está la distribución del material que tenemos y cuánto material teníamos para poder cuantificar, pues ahorita se nos hace imposible. ¿Cuáles son las causas? ¿De qué presumen ustedes? A mí se me dijo que había humo en una de las bodegas una vez que terminó la lluvia, entonces como no sé si podrá hacer un chispazo o algo, ¿verdad? Algo que ocasionó, pues eso, cuando yo vine ya estaba pues el fuego. ¿Cuántos días habrían sido? Podría haber sido, eso vamos a, los bomberos van a determinar, pues, entonces por ahorita pues no podría, como decir, determinar, pues nada ahorita. ¿Trabajadores estarían aquí? Todos, todos también, sí. ¿Cuántos días? Bueno, el local no sabría porque tenemos una brigada interna de la empresa, toda se movilizó para acá y toda estaba trabajando en eso. Después vino la brigada de auxilio, pues, entonces esa se ha movilizado, pues, y a lo que manejamos nosotros internamente, pues, no hay afectación. ¿Cuál es la competencia, por favor? Fernando Guido. Alivio rápido y prolongado de la acidez estomacal. Alcajel, buscando en farmacias, supermercados y pulperías del país. Hay cosas que siempre van conmigo, como el deporte, ver con claridad lo que ocurre en los últimos instantes de un juego. Eso lo garantizan mis lentes, por eso, Mungel va conmigo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y los obispos proponen diálogo nacional y reformas al sistema electoral. Entre los seis puntos planteados por los obispos al presidente Daniel Ortega está el respeto a la institucionalidad en el país. La conferencia episcopal hace dos propuestas al respecto. La primera es un gran diálogo nacional en el que participen todos los sectores del país. La segunda propuesta va encaminada a una profunda reforma política del sistema electoral. El Partido Liberal Independiente respalda la propuesta hecha por los jerarcas de la Iglesia Católica y demandan la reforma a la ley electoral. El Partido Liberal Independiente es la primera agrupación política que se suma a la propuesta del gran diálogo nacional. El presidente de este partido político asegura que la iniciativa de los obispos marca un antes y un después en el proceso de restablecimiento de la institucionalidad democrática. La presentación de una reforma a la ley electoral que nos permita a los nicaragüenses construir con el consenso de todos un sistema electoral creíble y que le brinde confianza de nuevo a los ciudadanos de este país. Estamos seguros de que la iniciativa de los señores obispos ha marcado un antes y un después en el proceso de restablecimiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua que debemos y podemos lograr con la participación de todos los ciudadanos. Aquí la conferencia episcopal, los señores obispos han planteado una serie de temas incluyendo un gran diálogo nacional en que todos participen y estoy seguro que esta será la primera de muchísimas reuniones en que todos tengamos la oportunidad de participar. Los jerarcas católicos también le pidieron al presidente Daniel Ortega que ofrezca su palabra de honor para garantizar en 2016 un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto. Para los sandinistas, este es un compromiso que el gobierno adquirió desde antes de tomar el poder en el año 2007 y confía en que el presidente Daniel Ortega acoja con buena voluntad este planteamiento. El Frente Sandinista ha respetado las elecciones libres, todas las elecciones desde que éramos gobierno con la revolución. Desde las primeras elecciones libres que se hicieron en Nicaragua se hicieron en 1984. Recuerden que el Frente Sandinista fue a elecciones en el 89, ¿verdad? Perdimos las elecciones y asumió un nuevo gobierno. Entonces, yo creo que es un compromiso y no es un nuevo compromiso del Frente Sandinista con el tema electoral, el respeto a la voluntad popular y estoy convencido que también hay un compromiso de fortalecer la institucionalidad. La cuestión de la institucionalidad siempre se ha venido hablando. La cuestión de mejorar todo y hacer más transparente, más creíble todos los procesos que estén involucrados con las elecciones, pensar y modernizar más para que las cédulas puedan llegar en tiempo y cubrir a la mayoría de los nicaragüenses es un tópico de interés nacional, así que yo creo que va a ser acogido. Pero la presidenta del CENIT, Vilma Núñez, es escéctica y duda que el mandatario cumpla en materia electoral, sobre todo cuando, según ella, no hubo diálogo, sino un monólogo. Ay, Dios mío, yo no quisiera ser tan escéctica, profundizar mi escepticismo, pero a veces hay cosas que se piden a personas y es como pedirle peras al olmo. No, definitivamente el gobierno, este presidente ya ha decidido profundizar su gobierno autoritario, pero bueno, a Dios rogando y con el mazadando, dirán los obispos, el documento de la conferencia episcopal. Eso no es lo que estoy objetando. Lo que estoy objetando es prácticamente el monólogo en el que convirtió el presidente de la República, con su estilo y con su estrategia, este esfuerzo importantísimo de unos voceros tan calificados como son las altas jerarquías de la Iglesia Católica. Creo que el gobierno va a pensarla dos veces antes de tratar de jugar y manipular a los señores obispos y manipular a su santidad, Papa Francisco. El pasado domingo, en la conmemoración del natalicio del general Sandino, el presidente Daniel Ortega defendió las actuaciones del Consejo Supremo Electoral y dijo que quienes deseen un cambio deben hacerlo conquistando los votos del pueblo de Nicaragua. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Canal. En ese encuentro, gobierno y obispos se expuso observaciones que tienen sobre la ley 779, que para los obispos es un factor desintegrador de la familia, algo que para las organizaciones que defienden a las mujeres no es así y sostienen que más bien ayuda a cambiar el comportamiento agresivo de algunos hombres. Diferimos de los obispos, dijo Mónica Zalaquet del Centro de Prevención de la Violencia y Reina Rodríguez de la Red de Mujeres contra la Violencia. Ambos movimientos consideraron que la ley sí ha dejado buenos resultados y que gracias a ella, ahora las mujeres denuncian a su agresor. La Iglesia tiene que especificar claramente esto porque el mensaje de la Iglesia es muy importante para la población y yo creo que es absolutamente necesario que la Iglesia se defina más claramente en relación a la violencia hacia la mujer, hacia la niñez, el tema de la violencia sexual hacia la mujer y hacia la niñez. Creo que la Iglesia no se equivoca en lo que está planteando en función de que hay que hacer un proceso educativo de incidencia. Nosotras, como Red de Mujeres contra la Violencia, lo hemos venido planteando desde que la ley se aprobó en la Asamblea Nacional. Inclusive hay personas que han llegado a argumentar que la ley 779 es la culpable de tanto feminicidio y la verdad que no se pueden hacer ese tipo de comparaciones. Nicaragua tiene una ley como la 779, lo que nosotros debemos de hacer es que todos debemos de contribuir que sea más efectivo. Con respecto al otro punto que abordaron los obispos en el diálogo con el Ejecutivo sobre los gabinetes de la familia, que en muchas ocasiones, según los obispos, irrumpen la privacidad de la familia, los organismos apoyaron al arzobispado y recomendaron al gobierno a que haga una medición sobre cómo está funcionando este modelo. La intervención para apoyar el desarrollo de la familia a nivel comunitario puede ser positiva o puede ser negativa, depende cómo se haga. Probablemente en algunos casos se está contribuyendo a mejorar la limpieza, a mejorar la higiene, a mejorar la salud pública y en esos casos es buena. Cuando ya irrumpe en situaciones que para la familia es parte de su intimidad, entonces claramente no es correcto. Dice el comunicado de la Iglesia Católica que ellos tienen antecedentes de que hay gente que se siente invadida. Entonces esto no puede ser, las cosas no se pueden hacer sin revisar cómo se están haciendo. Yo creo que hay que reflexionar y que sería bueno que el gobierno hiciera una evaluación de cómo están funcionando los gabinetes de familia. No necesitamos tener ese control del Estado, que cuántos hijos debo de tener y me tiene que decir, ni de la Iglesia Católica. La sociedad va avanzando y además yo quiero dejar bien claro que este Estado es laico y cuando hablamos cuando un Estado es laico, vos tenés el derecho a decidir de la religión que querés, el derecho a decidir por tu propio cuerpo y por tu propia vida. El documento ofrecido por la Conferencia Episcopal señala la preocupación de los obispos porque se respete el derecho a las familias, a su intimidad y a su libertad. Sostienen que la comunidad política debe de asegurarles a los padres la libertad de tener hijos y educarlos según sus propias convicciones religiosas. Una policía pasiva cuando grupos violentos agreden a quien protesta pacíficamente. Fue otra crítica que señalan los obispos en cuanto a que no hay una protección a los derechos humanos y de libertad de expresión. El subdirector policial Francisco Díaz no quiso reaccionar a este señalamiento pero quienes sí respaldaron la posición de los obispos fue el CENID y la CPDH pero en el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos señaló que en el país hay respeto y se garantizan estos derechos inherentes al ser humano. No estoy facultado a pronunciarme. Los y las policías por mandato constitucional somos obedientes y no deliberantes. De esta manera el subdirector de la Policía Nacional evitó referirse a los señalamientos hechos por la Conferencia Episcopal acerca de las constantes violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes del orden en contra de la ciudadanía. En el documento que los obispos entregaron al gobierno estos plantean que es urgente poner fin a todo abuso de autoridad y maltrato de parte de la policía frente a ciudadanos que reclaman sus derechos e instan a las autoridades de la policía a velar por la integridad de grupos indefensos de jóvenes, mujeres, comerciantes y pueblo en general. Organismos defensores de los derechos humanos como el CENIT y la CPDH consideran que lo dicho por los pastores católicos refuerza las denuncias hechas en contra del abuso de autoridad que ejerce la fuerza del orden. Y ahora incluso en nuestro planteamiento vamos a ocupar como soporte, vean aquí está la iglesia católica demandando esto mismo, entonces ya va a haber la oportunidad de que el gobierno no nos diga mentirosos como nos lo ha dicho en diferentes foros internacionales que nos ha dicho que estamos mintiendo que lo que somos, somos adversarios políticos. Aquí está el documento de la conferencia. Fortalece y respalda la gestión que por la defensa de derechos humanos está realizando la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ¿verdad? Es un respaldo significativo, sobre todo considerando que la actuación de la CPDH está básicamente en beneficio de esta ciudadanía, ¿verdad? No es un respaldo a la institución propiamente tal, sino un respaldo a la necesidad de que el gobierno garantice y respete los derechos humanos de estas poblaciones vulnerables, que la situación de vulnerabilidad en que se encuentran la hace requerir de un mayor respaldo y una mayor protección del Estado. Pero el subprocurador de Derechos Humanos considera que en Nicaragua existe avances sustanciales en materia de derechos humanos, pese al hacinamiento que existen en las cárceles preventivas y en las cárceles modelos del país. Yo considero que Nicaragua ha ido avanzando. Hay restitución de derechos humanos aquí en Nicaragua. Por más que quieran ciertos sectores decir que en Nicaragua no se avance en materia de derechos humanos, Nicaragua ha avanzado en materia de derechos humanos. Hay mayor restitución de derechos humanos. Si solamente destaquemos ciertos hechos importantísimos, la ley 779 es un gran avance en este país. La educación, la salud, son enormes avances que han habido. O sea, de que Nicaragua va sobre el camino correcto. Los obispos exhortan al gobierno a que se tome en consideración el anteproyecto de ley en que se pide el cierre definitivo de las cárceles del Chipote y declarar el lugar Museo Nacional. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Canal. Le interesa la energía solar pero piensa que la inversión no está a su alcance. Hoy la oportunidad está en sus manos. Una fuente inagotable, eficiente, limpia y segura. Disfrute los beneficios de la energía del futuro en su hogar o negocio. Invierta una vez y ahorre para siempre. Con la energía solar de TecnoSol. TecnoSol. Energía en sus manos. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y la Policía Nacional cae ante reclamos de jóvenes investigados por la matanza de perros y prometen los resultados de las investigaciones en los próximos días. Este jueves, un grupo de personas afectadas por la matanza de perros exigieron en auxilio judicial la captura inmediata de los involucrados que han ejecutado a unos 8 caninos en Carretera Sur. Con su mascota en mano y pancartas que decían justicia para los perros, se plantó un grupo de personas en las afueras de auxilio judicial para exigirle a la Policía Nacional que capture y presente a los culpables de la matanza de perros en Carretera Sur. Pedimos entrevistarnos con alguien responsable de la investigación o con la comisión de Aglín de Zavala. No nos han dado respuesta y queremos respuesta. Queremos respuesta porque no es una cuestión de nosotros, es una cuestión de toda la sociedad en su conjunto. La sociedad a través de las redes sociales ha mostrado que está indignada, que está enojada, que está asustada. Hoy Managua precisa paz social y la paz social se consigue cuando la policía nos dé respuestas concretas. Acá, cuando recién empezó el proceso de investigación, me acuerdo que hablé con el procurador y el procurador me aseguró que pasaba la investigación del Distrito 3 a la Dirección de Auxilio Judicial por dos órdenes expresas de Daniel y que se iba a procesar, sea quien sea. Y yo le pregunté al procurador, procurador, sea quien sea, y él me dijo, sí, sea quien sea. La policía calla sobre los reclamos que hacen los jóvenes investigados por el ilícito. ¿Quién es directamente a quién es investigado? No me gustaría ahondar en este caso porque enterpecería los avances que hasta el día de hoy llevamos en este hecho. Mayor presión y organización prometen los afectados si la policía continúa pasiva con los asesinos de perros. Queremos de que, sí, porque son niños ricos o algo, igual que sea justicia pareja para todos. Que no sea un escudo, el estatus social. Exactamente, sí. ¿Ustedes sorprecen de los jóvenes que han sido mencionados que están bajo el proceso de investigación? Si los tienen ahí es por algo, si la policía los tiene ahí es porque ya los investigó y tienen que responder por el delito que cometieron. Este lunes la Policía Nacional realizó allanamientos en varias viviendas de carretera sur donde ocuparon una variedad de armas como ballestas, arcos y flechas, con las que supuestamente matan a los caninos. y dio a conocer una lista de seis jóvenes que están bajo la investigación por el suceso. Iris Castillo, 100% Noticias, El Canal. Nicaragüenses en Los Ángeles se quejan de una agencia de envíos cuyos dueños son también nicaragüenses. La agencia de envío, la agencia envió, como les decimos, y Univisión hizo un reporte sobre este tema. En Los Ángeles se tituló así la información ¿Qué pasó con los envíos de estos angelinos? Veamos el reporte. Estoy muy enojada con esta compañía porque no solo no nos entregan las cajas que enviamos. Estoy aquí denunciando a la compañía. Son clientes molestos con una compañía de envíos, en este caso a Nicaragua, y dicen haber pagado y enviado paquetes hasta hace siete meses. Y ahora acusan a la compañía de envíos de no darle razón de lo que pasó con sus paquetes. Yo contraté los servicios de esta agencia el año pasado, en 2013, en noviembre, octubre y noviembre. Envié dos cargamentos. Me aseguraron que iban a llegar antes de Navidad. Así que nosotros nos fuimos a buscar respuestas en la oficina de protección al consumidor sobre qué hacer en un caso así, en lo que a protección se refiere. Con la compra de seguridad, de chequear la reputación de la compañía, también de tomar un inventario de todas las cosas que están mandados. Y nosotros nos pusimos en contacto con la esposa del dueño de la empresa, en Managua. Y se nos dijo hace solamente una hora que la demora en la entrega surgió en la aduana de Nicaragua tras haber notado discrepancias en los cemitarios de los remitentes y lo que contenían los paquetes. Desde octubre del año pasado, estos eran los regalos de nuestra familia y no los han entregado. Además, ahora nos están pidiendo más dinero. Si está tardado o si la carga estaba perdida o si llegó de ser en aduanas por alguna razón, debes pedir ese reporte del agente de aduanas. El Consejo de las Autoridades ni se le ocurra dar más dinero y, por supuesto, en las próximas tres semanas que se nos ha dicho van a entregar los paquetes. Nosotros vamos a verificar que así sea. Y el Ministerio de Transporte adoquinó 10 kilómetros de carretera en el tramo Las Habanas hasta San José de Cusmapa. Veamos estas y otras informaciones en los Tips Económicos de 100% Noticias. El MTI dará inicio a las obras de adoquinado que va desde Las Habanas hasta San José de Cusmapa, en Madrid. Dicho proyecto tendrá una longitud de más de 10 kilómetros y tiene un costo de 115 millones de Córdobas financiados por el BESIE. Y nos va a ayudar muchísimo la carretera porque, en primer lugar, el transporte. Sabemos que van a venir ya taxis hasta aquí porque las personas no van a tener problemas de transporte. Hacían años que estaban ya prometiendo el adoquinado y hasta ahora con el gobierno, con este nuevo gobierno que sabemos que es el que restituye los derechos de las comunidades, las personas, ya vamos a tener este nuevo beneficio. No duran rodajes, carrocerías, se quiebran. No son beneficios para nosotros que bajan todos los costos como combustible, llantas, deterioro del vehículo. 367.6 Córdobas aumentó hasta el mes de abril el precio total de la canasta básica respecto a diciembre del año pasado. Según datos del Banco Central de Nicaragua reflejan que la cesa familiar se ubicó al cierre del primer cuatrimestre en 11.410 Córdobas, el nivel más alto registrado oficialmente. En diciembre pasado se situaba en 11.043 Córdobas, lo que indica que entre abril del año pasado y este, el incremento acumulado es de 547 Córdobas. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional FMI Alejandro Werner enfatizó que Nicaragua y Panamá son los dos países de la región que muestran un crecimiento saludable en términos macroeconómicos. Werner llegó al país para participar en el tercer encuentro con empresarios promovido por el Banco Central de Nicaragua donde se evaluó la importancia y uso de las estadísticas. Bien, y retomamos el tema del diálogo, gobierno y conferencia episcopal, pues tenemos más reacciones al respecto y el reverendo Sixto Ulloa dice que hay apertura para evangelizar en Nicaragua. De esta forma niega la posición de los obispos en cuanto a que no hay acceso a hospitales y a cárceles para evangelizar. Sobre la supuesta manipulación de los signos religiosos que critican los obispos, el reverendo Ulloa dice que no es cierto que se utilicen para fines partidarios. Los obispos expresaron textualmente al presidente de la república lo siguiente se ha caído según él se ha caído lamentablemente en la tergiversación del imaginario de la piedad popular se está pasando del Dios providente al partido proveedor se alimentan los falsos mesianismos y se está imponiendo una corriente ideológica político partidaria a través de la cual se plantea un culto a Dios que en realidad intenta disfrazar el endeusiamiento de la criatura humana señalaron textualmente los obispos pero escuchemos la reacción de algunos pastores evangélicos. En este caso yo no creo que el gobierno de Nicaragua está manipulando los signos religiosos porque digamos si yo, Sicto y Jehová llegaría a ser presidente de la república de Nicaragua pues yo hablaría desde el punto de vista de mi fe desde el punto de vista de mi fe y de los valores que yo tengo para compartirlo conmigo con mi pueblo en referencia a lo que Dios me ha ayudado para gobernar en Nicaragua. Fíjate que yo lamento lamento contradecir eso en el sentido personalmente en el hospital Berta Calderón en el hospital Lenín Fonseca en el hospital de la mascota en el hospital bueno en casi todos los hospitales yo he visto la pastoral ¿verdad? con los enfermos donde ellos han entrado y han tenido la oportunidad ¿verdad? de ir a ver a sus enfermos de llevar el carterismo incluso si vos vas a algunos hospitales ahí hay una capilla de la iglesia católica hermano bueno yo disiento de alguna manera de esa posición porque pienso que en este país entre más profesemos la fe cristiana la fe evangélica la fe en Cristo este país va a ser más bendecido o sea una de las bendiciones que tenemos en este país es que hay libertad de lo que le llamamos nosotros de fe de profesar o no profesar una religión y creo pues que eso es eso es positivo hay cosas me parece a mí de mayor fondo hay cosas de mayor profundidad que deben de ser abordadas en este país y no cosas de menor importancia como esas si Nicaragua es un país que profesa o se declara como un país creyente en Dios bendito sea Dios porque Nicaragua la estamos confesando como una nación que se vuelva a Jesucristo como el Señor de su vida el científico Jaime Incer Barquero celebró la inclusión del tema ambiental en el diálogo entre obispos y el gobierno los obispos señalan que la corrupción en autoridades municipales y nacionales ha permitido el avance de la depredación de la reserva de Bozahuas escuchemos al experto creo que esta conferencia ha servido para poner el dedo sobre la llaga y estoy seguro que el presidente ya está tomando acciones para remover a todas aquellas autoridades que se han prestado a todos estos abusos contra el medio ambiente contra la destrucción de los bosques la contaminación de los ríos la extracción de ilegal y no sostenida de madera así que me parece que esto es un una oportunidad de buscar realmente cómo solucionar estos problemas para que no se sigan sucediendo bien y los sindicalistas de la CST José Benito Escobar desestimaron la posición de los obispos sobre el tema laboral Barbosa dice que el aporte partidario es voluntario y que la generación de empleo le toca al sector privado y no al Estado la conferencia episcopal califica de errática las políticas de generación de empleo de parte del gobierno escuchemos si vos vas ahí a ese Estado ahí te vas a encontrar que el 60% son trabajadores que vienen incluso desde el gobierno de Doña Violeta eso es una gran mentira por eso le hemos pedido a algunos dirigentes sindicales que hablan de 20.000 que presenten la lista eso es creerle a alguien corrieron 100.000 no a nosotros si nos corrieron 100.000 trabajadores cuando llegó Doña Violeta cuando llegó Ale Mágico cuando llegó Golaño y era por el simple hecho de ser militante del frente por tener esa bandera rojinegra pero aquí no había esa barrida que dicen algunos líderes sindicales y la cuota partidaria es voluntaria vos firmás ¿verdad? entonces el empleo el empleo lo genera la empresa y es donde nosotros estamos tratando de elaborar una alianza a mediano y largo plazo para que haya empleo decente el observatorio judicial de violencia investigará femicidio y mediaciones en las comisarías de la mujer a propósito de las denuncias que han hecho las organizaciones feministas el observatorio presentará un informe sobre la cantidad de casos resueltos por la vía de la mediación en los dos años de vigencia de la ley 779 que se cumplen en junio próximo el observatorio acordó que el informe que darían a conocer sobre los casos que se han resuelto por la vía de la mediación servirá para conocer si este principio de oportunidad sea incrementado o disminuido o si se mantienen en el mismo nivel para lo cual se tomarán en cuenta la cantidad de mediaciones realizadas antes y después de las reformas a la ley integral contra la violencia hacia la mujer movimientos feministas han denunciado que en algunas comisarías se han realizado mediaciones que han concluido en femicidios realizan foro regional sobre policía comunitaria con el objetivo de buscar alternativas en conjunto para disminuir la violencia juvenil para muchos expertos el tema de la violencia juvenil se da por los grandes índices de exclusión social que hay en la región países como Honduras son uno de los más afectados con la violencia donde existen hasta 70 homicidios por cada 100 mil habitantes la participación de los jóvenes en los delitos en general no va más allá del 0.1% esto significa que este trabajo que desarrolla Nicaragua con los jóvenes es tan importante porque previene que los jóvenes se metan en actividades que van además de que riñen con la ley van en contra de ellos mismos porque se exponen a varias cosas que nadie las quiere por ejemplo que hayan detenido que le hagan algo que ellos hagan algo y todo esto es parte del modelo de la responsabilidad compartida donde está nuestra policía la familia la comunidad y los mismos jóvenes como protagonistas para no seguir siendo estigmatizados en la comunidad en muchos lugares no es así están muy hay niveles de exclusión social muy alto y para mí un problema de delincuencia o la pandilla es una muestra violento de la exclusión social entonces hay que trabajar en esta área la prevención por supuesto en el medio hay que fortalecer las instituciones no podemos ser ingenuos hay criminales y ahí necesitamos policía fuerte que son capacitados para para en especialidades muy modernas la corte suprema de justicia continúa fortaleciendo el modelo de facilitadores judiciales en el país según autoridades del supremo tribunal este modelo les ha dejado buenos resultados en las comunidades los facilitadores son los encargados de conciliar mediaciones en conflictos vecinales excepto en violencia intrafamiliar en este caso ellos tienen que acompañar a las víctimas a las entidades correspondientes a interponer denuncias bien continuando con más informaciones DIPRODEC deberá informar sobre el alza en los frijoles la comisión de probidad y transparencia de la asamblea nacional convocará próximamente a la dirección de protección de los consumidores DIPRODEC para que informen sobre su accionar ante las constantes alzas de los precios en los frijoles veamos estas y otras informaciones a continuación la decisión fue tomada por los legisladores con el objetivo de incidir en la búsqueda de alternativas en conjunto con la DIPRODEC para que se establece el costo de ese grano básico el precio del frijol rojo en los mercados capitalinos que es el de mayor consumo para los nicaragüenses se cotiza entre los 22 y 24 córdobas Bluefield será la sede de la 12a convención de turismo a efectuarse los días 27 y 28 de mayo bajo el lema Costa Caribe Sur leyenda tradición y cultura la comisión de turismo de la asamblea nacional finiquita detalles para la realización de este evento el objetivo de esta convención es promover esta ciudad caribeña como destino turístico a nivel nacional e internacional en este evento se abordarán temas económicos sociales y culturales de una determinada región este 23 de mayo miles de cristianos evangélicos se darán cita en la plaza la fe para aclamar al señor misericordia por Nicaragua bajo el lema deja que el viento sople aunque los sismos disminuyeron y las alertas gubernamentales han bajado de intensidad el pueblo evangélico considera que es momento de clamar y agradecer a Dios por su infinita misericordia que dejemos la nación y en particular nuestra nación que el viento de Dios que vida el viento es vida que la vida de Dios venga a Nicaragua y de que manera podemos abrirle el corazón al señor oyendo su palabra y dejando que el señor se enseñore de esta nación para que veamos buenos días porque dice la palabra del señor que de que obaje la tierra y su plenitud y el señor está reclamando a Nicaragua la está reclamando porque es su y la está reclamando para bendecirla El pastor Adeboy es un ministro del evangelio que anda sembrando el mensaje de la paz y el mensaje de la bendición de Dios para los continentes exactamente él ha andado por varios continentes llevando el mensaje y viene de una gira por Latinoamérica exactamente ha pasado por varios países nuestros como Brasil México y ahora le toca Nicaragua y ha decidido venir a Nicaragua para bendecirla entonces todos los nicaragüenses en esta fiesta espiritual invitados para estar compartiendo ese momento en el que el Espíritu Santo estará soplando vientos de salvación vientos de misericordia y vientos de restauración porque aún es tiempo de restauración para esta nación las fuerzas policiales de Nicaragua y Honduras fortalecerán sus relaciones bilaterales de cooperación según los acuerdos alcanzados en una reunión entre las máximas autoridades policiales de ambos países hemos llegado a una serie de acuerdos como es tener a corto plazo a la mayor brevedad posible una reunión con los pares es decir los departamentos fronterizos los jefes de Honduras con los jefes de Nicaragua primero a nivel global y luego vamos a bajar hasta nivel de los municipios para ver los problemas reales que tenemos a ambos lados de la frontera que los hemos definido como problemas de tráfico de drogas de armas de trata de personas de robo de vehículos de abigiato también de maras de personas circuladas creemos que para hacer una primera reunión ha sido a nuestro criterio de de mucha importancia va a ser de mucha importancia este primer paso para las familias de Nicaragua para las familias de Honduras especialmente las del borde fronterizo y después de este primer paso y de las reuniones de los pares pues empezaremos a hacer planes conjuntos desde la Mosquitia hasta Chinandega hasta la zona de occidente del Golfo para mejorar la seguridad fronteriza esto es el inicio de una serie de reuniones de mecanismos de cooperación que sean rápidos expeditos y esperemos que con estas relaciones prácticas ninguna persona que afecte como le repito a alguna persona o los bienes colectivos o al Estado escape a la justicia y esperamos que nuestra población ahora tenga la plena convicción de que no importa donde esté lo vamos a perseguir de una forma rápida para que se ponerlos a la orden de la justicia en la reunión realizada en el edificio Coronel Rufo Marín de la delegación policial de Nueva Segovia los jefes policiales también se comprometieron a combatir de forma conjunta el contrabando y el tráfico de especies en peligro de extinción todo con el fin de fortalecer la seguridad en ambos territorios que tal amigos mientras seguimos esperando que el diálogo produzca algo interesante con Daniel Callado Ever Cabrera se fue en blanco el día de ayer y nos preocupa nos preocupa de ver porque su ritmo de bateo sigue bajando sigue bajando sigue bajando y no era lo que esperábamos no después de verlo en el mes de abril tan encendido ahora verlo ya en un ritmo que se ha frenado totalmente a pesar que regresó como primer bate pues realmente yo sé que los padres no lo van a quitar para quitar a alguien tenés que tener un elemento presionante con calidad que pueda desplazarlo pero San Diego no tiene una amenaza para Cabrera primero Fildeando es el mejor de todos ellos es el que más corre dos factores no es el peor al bate hay bateadores que están más hundidos que Cabrera hay mejores posibilidades de que Cabrera reaccione y alrededor de todo eso pues los padres no es un dolor de cabeza pues Cabrera en estos momentos a pesar del bajón del voltaje si es para nosotros el hecho de que pitcher es como Ramírez y como Wilton López no estén dando resultados en las categorías menores y estén con unas cifras muy altas en promedios en efectividad esto si es bastante grave porque le cierran las puertas de regreso a las grandes ligas no sé cómo anda la protección de los contratos respecto a la seguridad de que se van a mantener las cifras ustedes saben que hay gente con el suficiente trayecto te pueden enviar a las menores conservas tu estatus mantienes tu salario y eso es bien importante pero alrededor de eso lo que más interesa es que ellos regresen es verlos en acción en ligas mayores porque ahí estaría garantizada su proyección es la triste historia del deporte nacional nosotros fuera de chocolatito un par de peleadores no tenemos a nadie fuera de los tres estos muchachos de grandes ligas pues no tenemos mucho detrás si miramos los otros deportes pues vamos a ver a Cruz hacer un gran esfuerzo hay muchachos karatekas hay muchachos de lucha que en medio de las limitaciones pues han conseguido proyectarse y algo de eso es lo que está tratando de hacer el comité olímpico a ver si en estas conexiones que tienen internacionales por medio de su presidente Emmet Blanc se consigue mejorar el adiestramiento de nuestros atletas de frente a la posibilidad de obtener algo por lo menos algo notorio no hablemos de medallas para mí es notorio si conseguimos como en Medellín que una nicaragüense de Raquel Down esté en los ocho finalistas aunque no gane medallas pero se mete en una competencia entre los ocho que estén ahí en una final eso ya es un síntoma de mejoría dentro del bache que hemos tenido el bache es natural vivimos en un país de pocos recursos económicos desde la palmazón no se puede hacer un gran proyecto deportivo eso es imposible ahora mismo tenemos algunos problemas que ya se los vamos a explicar después del cambio comercial sobre el estadio nacional de béisbol en proyecto así que vamos al corte ya regresamos aquí en 100% noticias la totalmente nueva Nissan Pathfinder está equipada con todo lo que esperas en un vehículo para 7 pasajeros pero tiene algo que nadie espera independencia es darle la posibilidad a 7 personas de compartir el mismo camino pero escoger su propio viaje totalmente nueva Nissan Pathfinder independencia en cada viaje Nissan innovation that excites regresamos y ayer pues vimos una polémica alrededor de el estadio nacional no se si ya se puso la primera piedra pero la primera piedra es importante pero no lo es todo porque después de la primera para tener el edificio se necesita la segunda piedra la tercera piedra la cuarta piedra las columnas el hierro y toda esa cosa la idea del estadio está ahí vigente hay un proyecto que el gobierno de Taiwán aporta una cantidad de dinero muy estimable Nicaragua hizo una contraparte también para completar el proyecto pero vinieron empresas de afuera que son las que garantizarían según los que dan el dinero porque si alguien da el dinero dice quienes son los que pueden hacer la construcción o la seguridad que ellos necesitan tener y consideran que el plan que se hizo del estadio la idea no se puede materializar con el dinero actual claro en este caso hay que ver qué es lo que se puede hacer con el dinero disponible porque uno supone que en estos momentos como decía Fidel Moreno si el gobierno está preocupado por el asunto de vivienda por atender tantas cosas que han pasado alrededor de desplazamientos de gente que estaba viviendo en los sitios no recomendables que eran terremoteados pues ahí hay una tarea muy importante que hacer directamente de frente al pueblo nicaragüense eso impide de que se tomen recursos económicos de otros puntos y llevarlos hacia el estadio nacional es triste porque estamos condenados todavía hemos estado a un estadio que fue construido hace más de 60 en 1948 consideran ustedes quienes de ustedes habían nacido en 1948 tenían ni idea y ese estadio pues es viejísimo con barbas con anda cojeando anda manco después del terremoto del 72 se va a hacer el estadio en cuanto tiempo estará disponible para los juegos centroamericanos que se piensan montar aquí en Nicaragua después de haber ganado la sede ese es un reto todavía no hay absolutamente nada seguro y se necesita si alguna información precisa que tipo de estadio se va a hacer hagamos lo más viable seamos prácticos seamos realistas que estadio podemos hacer con la cantidad de dinero disponible o sea cual es es un estadio como el de Masaya pero moderno o sea pues perfecto pero tengamos algo no dejemos pasar la oportunidad y nos quedemos con las manos vacías sería lo más tonto de eso ojalá aunque yo no lo vea a la edad que tengo en la inauguración de ese estadio pero bueno para las nuevas generaciones regresamos con ustedes el día de mañana aquí en 100% Noticias hola bienvenidos a bienvenidos a BBC Mundo estas son las noticias del día el jefe del ejército de Tailandia el general Prayuth Chanochá anunció por televisión que el ejército tomó el control del poder en el país según dijo el objetivo es restaurar el orden e impulsar una profunda reforma política después de que el martes el ejército impusiera la ley marcial un ataque con bombas en un mercado callejero de Urumqi capital de Xinjiang región occidental de China dejó un saldo de al menos 30 muertos y 90 heridos Xinjiang alberga a la minoría musulmana uigur parte de la cual tienen intenciones separatistas una joven desaparecida en el sur de California Estados Unidos hace 10 años apareció con vida tras ponerse en contacto con la policía la mujer que ahora tiene 25 años dijo que el novio de su madre la había raptado y obligado a casarse con él el delantero de la selección uruguaya y máximo goleador del fútbol europeo Luis Suárez sufrió una lesión en la rodilla durante un entrenamiento que podría impedirle participar en la próxima Copa del Mundo de Fútbol Brasil 2014 Suárez jugador de Liverpool en Inglaterra se lesionó en un menisco siga esta y otras noticias en BBC Mundo punto com Cardenal Leopoldo Brenes fue nombrado por el Papa Francisco para ser miembro de dos comisiones pontificias de la curia romana Escuchamos con humildad y respeto el planteamiento de los obispos dijo Rosario Murillo quien consideró un privilegio el diálogo con la conferencia episcopal realizan plantón en auxilio judicial para exigir que no se quede impune caso de los flechaperros en carretera sur Policía Nacional cae ante reclamo de investigados de los mataperros y prometen brindar resultados finales de investigación temporada de huracanes será baja según el Centro Nacional de Huracanes que pronostica 11 ciclones con nombres de los cuales 9 serán tormentas y podrían haber 3 a 6 huracanes Policía Nacional y Hondureña estrechan relaciones para combatir al narcotráfico presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís recorrerá ese viernes la trocha fronteriza para ver el estado del camino de la discordia con Nicaragua Falcao James Piquet Messi Neymar en el nuevo video de Shakira que será incluido en el disco oficial del mundial de la ciudad